Reparto de puntos sin goles en el Fernando Torres en el primer partido del 2020 para Fuenlabrada y Las Palmas en un partido muy igualado, muy disputado. La primera ocasión del partido clara para los visitantes fue este balón bombeado que Aitami mandaba directo a la portería pero desviaba a Biel Rivas. La más clara en el primer tiempo fue esta que tuvo Hugo Fraile antes del descanso con el disparo con pierna izquierda buscando el segundo palo que se marchó cerquita del palo derecho de la portería defendida por Álvaro Valle. Son imágenes ya de la segunda mitad, ocasión clarísima para Sergio Araujo que tuvo esta acción muy clara ya en el segundo tiempo. Y en esta entrada en la que se engancha fortuitamente con Juanma, instado por el VAR, Figueroa Vázquez decidió ir a revisarlo para ver si era roja para el chino Araujo. Pero tras consultarlo decidió que con la amarilla había suficiente. Pero en la siguiente acción sucedería esto, ahí sí se mostraría a la roja a Chico Flores que golpeaba en el rostro a Juanjo Narváez. Ocasión muy clara para Mantovani que cabecea excesivamente desviado. Y vemos el momento en el que se marcha del terreno del juego Juanjo Narváez a consecuencia del golpe y debutaba con la camiseta de la Unión Deportiva Fede Varela. Al final del partido reparto de puntos sin goles fue labrado a cero, Unión Deportiva Las Palmas cero. Unión Deportiva Fede Varela